¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Hola niños! Soy Cuki. ¿Qué estabais haciendo, Peques? Ah, pues yo estaba aquí trabajando mucho. ¿Veis qué construcciones he hecho? Mirad, he hecho esta primero con este tejadito tan chulo, con esa nube ahí, ¿eh? ¡Qué chulo es! Y ese con esa espiral. Y ahora he puesto esta puerta, ¿veis? Esta puerta que voy a construir aquí, un castillo, pero no sé, la noto un poco extraña. Yo no sé si igual tengo que reforzar este lado porque lo noto como que me falla algo, no sé. Bueno, pues este es nuestro trabajo, niños. El trabajo de los niños es jugar y jugar, sí, jugar todo el día, es lo que hacemos. No nos hace falta a veces ni juguetes que nos dan, yo qué sé, un colador o una caja de cartón. Y ya con nuestra imaginación jugamos a un montón de cosas y nos entretenemos un rato, que sí. Claro, lo pasamos fenomenal. Bueno, ya lo sé, sí, también hay que ir a la guardia o al cole, aprender mucho. Sí, porque si no, nos salen orejas de burro. ¿Os imagináis un gusano con orejas de burro haciendo así? A mí no me gustaría nada, no me veo, no me veo con orejas, fíjate. Sí, como llevo toda la vida así sin orejitas, pues, ¿sabéis? A mí lo que no me gusta nada, a mí no me gusta nada que cuando estoy jugando y me lo estoy pasando muy bien, muy bien, muy bien, llegan los mayores y dicen, hay que recoger, venga, que se acabó el tiempo de jugar. Ay, pues a mí no me gusta nada eso. Y a veces me enfado, me enfado mucho y lloro y no quiero terminar de jugar ni recoger ni nada. Y ¿sabéis qué? Que a los mayores tampoco les gustaría que llegara alguien y así de repente les quitara, pues, no sé, el móvil, por ejemplo, y les dijeran, ahora, trae, que se acabó el tiempo. ¿A que no? ¿A que no? A mí me gusta más que me digan, Cuquín, mira, quedan diez minutitos, eh, para ya terminar el tiempo de jugar, eh, venga, vete acabando. Ah, eso sí me gusta más. Sí, porque así, por ejemplo, hoy me da tiempo de acabar a mí esta construcción o tirarla y hacer otra, lo que sea. Pero, claro, es que si de repente y después cuando queden cinco minutos que me digan, Cuquín, venga, quedan solo cinco minutines, eh, venga, acabando, que ya te aviso yo y ya empiezas a recoger, ¿vale? Bueno, vale, pues, pues sí, ya cuando se me acaben los cinco minutos me avisan y yo recojo todo. ¡Ja! Sí, porque Cuquín recoge todos los juguetes, eh. Ah, a mí no me gusta dejarlos todos por ahí tirados, que se me pierden o se me rompen o me los pisan. Ah, no, 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 yo lo dejo todo muy colocadito, recojo, sí. Si es mucho, bueno, igual me ayudan un poco los mayores, pero si no recojo yo todo, todo, todos mis juguetes, eso también es trabajo mío, sí. Y ¿sabéis también que tengo otro trabajo? Ah, claro. Los niños tenemos también otro trabajito pequeño, que es ayudar en casa, ¿sí? Porque la casa es de todos y todos tenemos que hacer cosas y ayudar porque no lo va a hacer siempre el mismo, ¿no? Y entonces yo hago un montón de cosas. ¡Oh! Desde que soy bien pequeño, emparejo calcetines. ¡Uy, fenomenal! ¡Fenomenal! Me dan un punto. Sí, cada par que he juntado me dan un punto. Hago así como una bola con ellos y un punto me gano. Y también me gusta mucho ser pasador de pinzas. Eso me encanta porque voy pasando las pinzas y la ropita así pequeñita y los mayores lo van tendiendo. Y más cosas, ¿eh? Hago. Uy, estiro mi cama. Bueno, no me queda muy bien, ¿eh? Voy a decir la verdad. Pero me han dicho que cuando sea más mayor me va a quedar mejor, pero yo la dejo así toda estirada, ¿sí? Coloco ahí mi pijama debajo de la almohada y lo dejo todo muy bien. Sí, esos son los trabajos de los niños, chicos. Pues, ¿sabéis qué os digo? Que yo voy a ver cómo hago porque este lado no me termina de convencer. Yo creo que igual, si esto lo muevo un poquito para acá... ¡Ay, qué desastre! Niño, no me ha quedado muy bien esta construcción. La próxima vez sería mejor que venga a jugar a construcciones con un casco. Va a ser mejor, sí. ¡Ay, qué porrazo! Bueno, niños, pues hasta mañana, kukines.